¡Hola niños! Bienvenidos a otro vídeo de Creed FC Hoy vamos a reaccionar por primera vez a Rob Grant ¿Quién es Rob Grant? Obviamente es el padre de Lana Banana, nuestro nepo daddy favorito Y es como, obvio, como no vamos a tener un lugarcito en el canal para reaccionar a él Acaba de lanzar, se ha lanzó un par de singles que no los escuché para su álbum debut Lost at Sea Y hoy acaba de salir el title track con Lana del Rey Que nos dijo él acerca de esta canción Dice, es una canción profundamente emocional ¡Ay! Lo tengo al gato acá ¡Baja papá! Abajo ¡Ah! La cámara Es una canción profundamente emocional y etérea Combina la hermosa voz de Lana con una hipnótica composición de piano Su voz es inquietante y poderosa Se mueve como un fantasma a través de la canción Como la niebla sobre el océano ¡Oh my gosh! Rob La canción tiene un profundo mensaje de esperanza Para todos los que nos sentimos perdidos y desconectados en el mundo de hoy Relatable Lost at Sea es la razón por la que hice mi álbum Para compartir música que pueda traer algo de paz y calma en este mundo tan ansioso O sea, con mucha ansiedad ¡Ah! En este ansioso mundo sería algo así Lo estoy traduciendo en la vida real Por eso, por ahí me confundo ¡Oh my gosh! Estén atentos al video oficial que sale mañana ¿Are you kidding me? Bueno, ya está, ya estamos grabando Vamos a grabar igual la reacción solamente al audio Mañana sale el video, pero bueno También lo haremos ¡Vamos! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! There were waves Over me I was lost At sea Till you found me Till you found me I believe Wow, el registro en el que está cantando, Dios Miren como ese susurro Mode Oh my gosh Oh my gosh Layers ¡Oh my gosh! 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 Wow 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 ¿Qué composición más conmovedora La palabra puede ser la palabra? La palabra puede ser la palabra? Es muy movilizadora Te mueve Te mueve cosas O Creo que haber leído También lo que quería decir Acerca de De sentirte tan desconectado del mundo real Lo logró En mí al menos con esta canción Lo logró Es como Un canto de sirena Como siempre decimos acerca de Lana Como siempre decimos acerca de Lana Y más allá de todo eso el piano Que es una composición hecha por él Queda Es como Es como It was meant to be I don't know how to explain it Siéntense Pónganse auriculares O acuéstense Pónganse cómodos Escuchen el tema Porque es Muy Hermoso Vamos a tener que escuchar el álbum Period ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les gustó o no? Estaban esperando esta canción de Lana con el padre Díganme todo lo que opinan Ahí en los comentarios Los leo Y nos vemos en el próximo video Bye bitch